oye crees que todos los grupos murieron no podría saberlo pero ninguno de los dos tuvo opción de no hacerlo habríamos muerto así que no es tú no es eso ellos vieron nuestros rostros no si uno de ellos está vivo tú y yo viviremos por siempre con ese miedo así que si pienso en nuestro grupo no estaría mal si los otros están muertos soy cruel verdad lo siento fui yo quien te involucró en esto no es así creo que es lo que quiero lo sabes verdad que mi memoria de cuando obtuve estos poderes tiene lagunas incluso si fue elena quien me hizo tomar esa medicina fui yo quien finalmente decidió convertirse en esto yo quiero pelear y no puedo evitar que esta clase de sentimientos se haga cada vez más fuerte quieres decir con elena no lo sé a veces quiero y otras no yo necesito encontrar esa respuesta y cuando lo haga siento que realmente podré ser uno contigo oye chichi quieres salir conmigo mañana vamos podemos ver la película que dijiste claro que no no deberíamos ir a lugares donde nos vean bueno y si la rentamos y vemos en mi casa y luego podemos hacerlo pero qué dices por qué hablas de eso no lo hiciste con elena no lo hice eso fue ahí quizás era su forma de demostrar que le importaba que lo hiciste con el販uta y así deja estar listo y luego tengo que meter ya Así que después de haber hecho